Sí, bueno, muy buenas tardes a todo el país. Nos encontramos aquí en el estado Tacher, específicamente en el municipio Seboruco, junto con el ministro del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones, Francisco Garcés, y el viceministro de distintas áreas. Hemos venido por instrucción del comandante presidente Hugo Chávez a atender la situación de emergencia que se ha presentado estas últimas semanas en estos sectores, en estos municipios. El municipio Monseñor Jauri es La Grita, el municipio Seboruco y el municipio Vargas, que es El Cobre. Ustedes han visto a través de los medios de comunicación el nivel de afectación que ha golpeado producto de las lluvias. En consecuencia, el presidente ha instruido a todo el alto gobierno que nos despleguemos para seguir al frente de esta tarea, de esta batalla, que es la atención y la asistencia humanitaria en primer lugar. Hemos ya tomado algunas decisiones. Tenemos ahora mismo un procedimiento de evacuación de 170 familias de este sector, el A Tico y otros sectores que están comprometidos o son zonas de riesgo inminente. También, ahora mismo estamos habilitando y vamos a habilitar junto a los alcaldes. Aquí nos acompaña la alcaldesa La Grita, Belkis Camargo, el alcalde Luis Pulido de aquí de Seboruco, el alcalde Pablo Moncada del Cobre. Todos ellos están al frente de esta gran tarea que es la ayuda humanitaria. Nosotros también nos acompaña el general Briceño por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos ahora mismo adecuándonos refugios para que sea la primera fase de esta operación. Y aquí va a estar en Seboruco un puesto de mando, un puesto de comando de las operaciones que vamos a desplegar en toda esta zona. Vamos a iniciar con la evacuación de las familias que están al borde de este río, Río Grita. Ustedes han visto los niveles, los caudales y la crecida. No solamente la crecida, como viene el río arrastrando sedimentos, piedras y ha afectado, digamos, ha golpeado sobre todo la vialidad. La vialidad y que nos ha tenido incomunicado ciertas comunidades. Aquí en este municipio de Seboruco tenemos seis comunidades incomunicadas. A partir de esta misma noche estamos preparando la logística necesaria y mañana vamos a llegar, bien sea por vía aérea o por vía terrestre, para asistir con alimentos, agua y medicamentos a estas 1.800 familias que están distribuidas en estas seis aldeas rurales. En el municipio de Monseñor Jauregui, es La Grita, tenemos cerca de 15 comunidades incomunicadas. También se va a desplegar una operación de ayuda humanitaria, de asistencia humanitaria a todas estas comunidades rurales que, repito, no tienen manera como salir y abastecerse, de alimentos y de agua potable. Digamos, estamos en la misma zona, de esta zona de afectación. La vialidad es la que ha sufrido, digamos, la mayor consecuencia. Por eso el ministro de Transporte y Comunicaciones está aquí también, quien va a informar en detalle toda la operación para comenzar a restablecer la vialidad. Sin embargo, también hemos priorizado la evacuación de las familias que están en alto riesgo, como es el caso de este sector. Ustedes han visto cómo el río se ha venido metiendo cada vez más a lo que es la franja de la carretera y hay viviendas y hay familias que aún permanecen ahí. Vamos a conversar con los consejos comunales. Ya hemos evacuado cerca de 50 personas en la noche de ayer y lo que va de día de hoy, esta operación de evacuación va a continuar durante todo el día hasta lograr sacar a todas las familias que se encuentran aquí. La situación, digamos, es bastante compleja en cuanto al tema de la vialidad. Sin embargo, por fortuna, podemos decir que no ha habido ningún tipo de pérdidas lamentables de vidas humanas. Hay una pérdida, sobre todo, de producciones agrícolas, lo que nos han informado los campesinos. Pero, sin embargo, aquí estamos, al frente, como siempre, nuestro gobierno bolivariano, desde el sitio de las afectaciones y tomando decisiones para la atención de las familias. Por eso quiero dejar en la palabra al ministro Garcés. Nosotros vamos ahora mismo a conformar una fuerza de tarea aquí en Seboruco que va a atender toda esta zona para garantizar el abastecimiento, no solamente para las familias afectadas de alimentos y comida, sino para el resto de las familias, de lo que es combustible y de lo que es agua potable y alimento. Muchísimas gracias. Palabra de Tarela Isami, ministro del Interior y Justicia. Vamos a escuchar ahora a Francisco Garcés, ministro de Transporte y Comunicaciones. Ministro, un balance sobre la situación. Bueno, la situación acá en el estado Táchira presentan distintos puntos de complicación. Hemos tenido afectaciones en diversas troncales, las cuales hemos venido atacando. De hecho, en este momento, en el sector Río Chiquito, en la troncal número uno, estamos haciendo trabajo de restitución en lo que es el puente y esperamos que ya para finales del día de hoy o el día de mañana podamos restituir el paso. Nosotros estamos desplegados, por supuesto, en todo el territorio nacional. Hemos encontrado diversas situaciones de afectación, pues en esto, sobre todo en los estados Táchira, en el estado Mérida, en el estado Trujillo, así como también en el estado Miranda y otros sectores del territorio nacional. Sin embargo, específicamente acá, en el sector de Seburucco, como bien lo ha dicho el ministro del Alzamí, nosotros vamos a desplegar una fuerza de trabajo completa, una fuerza de trabajo que integrará lo que son los ministerios del ambiente, el Ministerio de Relaciones Interiores con Protección Civil, así como también, pues, otros, el Ministerio de Alimentación, una serie de organismos del gobierno nacional que van a darle solución a esta problemática que en primer lugar se está dando, que es el problema humanitario. Ya las personas van a ser colocadas en refugio, como lo ha dicho el ministro, pero correspondiente a la parte de la vialidad, hay sectores los cuales se encuentran comunicados. Nosotros vamos en el día de hoy a empezar a desplazar maquinaria, maquinaria de gran capacidad, en este caso maquinaria bielorrusa, pues, que tenemos en los talleres del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de manera tal de que asistan a esta comunidad, podamos restituir el paso en algunos lugares, despejar los derrumbes, y en otros conformar otro tipo de terraplenes que puedan permitir la comunicación con las distintas comunidades. Nosotros, siguiendo, pues, lo que son las instrucciones del Comandante Presidente, hemos establecido un comando nacional para que evalúe la situación de las lluvias. Vamos a evaluar, sobre todo, cuáles son las precipitaciones que se van dando, cuáles son las afectaciones de los distintos lugares en el territorio nacional, y las actuaciones y la logística que nosotros tenemos que establecer para poder atender a todas las comunidades. Nosotros estamos desplegados en todo el territorio nacional, hoy estamos aquí en el Estado Táchira, nosotros vamos a enviar maquinarias, vamos a atender esta situación de emergencia que se ha presentado, de manera tal de darle solución y, sobre todo, respuesta a cada una de las problemáticas que vienen afrontando los pobladores de esta ciudad. Muchísimas gracias. Palabra de Francisco Gorset, Ministro de Transporte y Comunicaciones. Vamos a escuchar ahora al General Briseño Moreno, General de sus situaciones con respecto a la ciudad. Buenas tardes, en el momento en que estamos presentando reuniones con autoridades, tanto a nivel regional como nacional, haciendo una evaluación de la situación en la cual estamos presentando. En este sentido, podemos decir que todo el personal, material y equipo, acantonado acá en la guarnición de Táchira, está apoyando la resolución del Ministerio de Poder Popular para Relaciones Interiores, en coordinación con el Ministerio de Poder Popular para la Defensa, para apoyar y llevarle a todas esas comunidades que se encuentran en estos momentos afectadas por esta tragedia, los alimentos y todos los recursos que necesitaron para salir de esta emergencia en que nos encontramos. Muchísimas gracias, General Briseño. Vamos a escuchar nuevamente al Ministro Tarela. ¿Y también, Ministro? A partir de este momento vamos a desplegar una fuerza de tarea humanitaria. Hoy en día le queremos transmitir a todas las familias, a todas las comunidades que han permanecido en Comunicadas estas 48 horas. Ya a partir de mañana estamos llegando, bien sea vía aérea, a través de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana o vía terrestre, alimentos, medicamentos, agua potable. En segundo lugar, ya hoy comienza una gran operación de maquinaria, de infraestructura para restablecer la vialidad, sobre todo a las grandes ciudades como es La Grita, como es El Cobre, como es Seboruco, tomar algunas medidas preventivas, garantizar sobre todo el abastecimiento de combustible, alimentos, agua potable. Hay que informar también que durante el día de hoy y en la noche van a trabajar cuadrillas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones para restablecer el paso entre el Vigía y la Fría, específicamente en el sector Río Chiquito, que ayer el puente colapsó, ya hay maquinaria, ya el Ministro Garcés supervisó esta mañana la zona y estamos en estas próximas horas por reabrir el paso para, repito, garantizar la comunicación entre el Vigía y la Fría. Y lo más importante, la preservación de la vida de nuestro pueblo, de nuestras comunidades. Vamos ahora mismo a habilitar varios refugios en esta zona para seguir evacuando toda esta zona, toda esta franja al margen del Río Grita para evitar alguna tragedia. Habida cuenta que el río sigue creciendo. Hay alertas, ya nos están informando funcionarios de Protección Civil, se sigue incrementando el caudal del río, esto provoca evidentemente mayor arrastre de sedimentos, hemos sobrevolado toda esta zona, hemos visto como las montañas, hay grandes deslaves, sobre todo vías rurales, han sufrido mucho impacto, pero aquí está, ante todo, nuestro gobierno. Lo que queremos transmitir es la confianza del pueblo en nuestro gobierno, en el presidente Chávez. Aquí estamos desplegados, atendiendo estas necesidades, esta contingencia, y como en todas partes del país, ofreciendo la solidaridad en este momento a las familias más necesitadas, a nuestras comunidades rurales, a nuestros campesinos, y que sepan que está nuestro gobierno atendiendo. Atendiendo ya, hoy se instala esta fuerza de tareas aquí en Seboruco, y a partir de hoy, ya hemos coordinado junto con el Ministerio de Alimentación, aquí nos acompaña el Viceministro de Alimentación, toda la logística necesaria para garantizar el abastecimiento de comida, de agua, a toda esta zona rural y a las ciudades, y el combustible. Por eso es que nos sumamos a esta gran operación, hacemos reconocimiento, en primer lugar, a las comunidades organizadas. Hemos visto, desde que llegamos aquí al Táchira, aquí a Seboruco, aquí a La Grita, una gran organización del Poder Popular, de los consejos comunales, que ha evitado las tragedias, la evacuación preventiva, las alertas tempranas, para salir de los ríos, de las crecidas, la atención sobre los niños es fundamental, y tener, digamos, siempre a la mano cualquier insumo de alimentos y agua potable, las comunidades que están incomunicadas, como es este el caso, al frente tenemos comunidades que... El Salado y Santa Clara, utilizaban este mismo río, o este paso de río, para llegarle, y ya ahorita, evidentemente, se ha colapsado el puente, y nosotros ya tenemos un plan, para que esta misma noche, y durante la madrugada, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Protección Civil, llegue a estas comunidades para asistirlas.